Fulcar con el último turno sobre este particular y ruego a los señores diputados que esperen las informaciones que con este proyecto terminamos por el día de hoy, pero tengo varias informaciones que son importantes. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. En primer lugar, felicitar la iniciativa que ha tenido a bien presentar el colega Gustavo Sánchez. Pienso que es una valiosa oportunidad para reconocer a los grandes hombres de la República Dominicana y con ello contribuir a rescatar la memoria histórica de la nación. El hecho de que Camaño haya luchado por fortalecer la soberanía y la democracia en la República Dominicana es un elemento trascendental que lo hace merecedor de este importante reconocimiento que en este momento y a propósito del 50 aniversario de su fallecimiento nos ha presentado el colega. Yo quiero, para ser economía de tiempo, aprovechar para llamar a los colegas diputados y diputadas a que demos un voto favorable por esta importante iniciativa que fortalece la institucionalidad y el sistema democrático de la República Dominicana. Así que vamos a votar y apoyar la iniciativa que nos trae Gustavo y que este pleno va a asumir. Muchas gracias, presidente.